Vamos a pensar que vamos a poner en tres cántaros el tema del agua. Todo el agua que se usa a nivel de los humanos, lo vamos a poner en tres cántaros. Uno, es lo que se ocupa para la agricultura. A nivel mundial y a nivel nacional, la media es más o menos del 70-75% del agua que se consume en la agricultura. Pero tenemos pérdidas del 56% de esa agua que se evapora, que se absorbe, porque no tenemos la capacidad técnica o no hemos tecnificado la agricultura en México. Entonces, esa es una parte del agua que se usa. La otra parte, que es una mediana parte, el 14-16%, es lo que utilizamos nosotros la gente. Todos, como consumo de doméstico, para tomar. Y el otro resto es una parte de evaporaciones y una parte que es para lo que es la industria. Muchas veces pensamos o le echamos muchas veces la culpa a la industria de que ellos consumen mucha agua. Pero realmente esos son los porcentajes más o menos. Eso es base a un estudio que se hizo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, ese 56% de agua que se desperdicia en la agricultura, tratar con medio de tecnologías, ya sean con, aunque sea un riego de aspersión o riego por boteo o riego por sudoración, bajarlo a que realmente ese producto se use, ya no sea un 75%. 7 por 3 nos ahorraríamos como un 30%. Ese cántaro de 75% se haría el 30% de agua, si fuera nada más quitando las evaporaciones. Imagínate esa agua, ¿qué podría hacer para poderle hacer al otro cántaro o al otro cántaro de la gente? Me está diciendo que entonces es urgente una inversión oficial para el tema de infraestructura hidráulica. Nosotros hemos considerado como Comisión de Recursos Hidráulicos que en el tema del agua debería tomarse como una agenda principal. Se ha trabajado en el tema del presupuesto. Cuando yo llegué a la Cámara, el presupuesto que se había utilizado era de 35 mil millones para el agua. Este año son 68 mil millones. Nosotros estamos proyectando que el año que entra o los próximos años mínimo tendremos que tener 128 a 130 mil millones para poder tener un crecimiento continuo y metódico en cuestión de tecnologías, en cuestiones de nuevos tipos de afluentes de agua, desasolves y todo ese tema, que nos va a dar más capacidad hídrica. ¿Se tendrá este recurso? ¿Sí les están dando salud? Estamos insistiendo con la Federación. Este año tuvimos ese logro gracias a que estuvimos ahí trabajando, insistiendo, convenciendo al Ejecutivo para que de alguna manera nos ayude a poder sacarlo. Lo logramos en este año, que fue septiembre, se tomó el presupuesto. El presupuesto fue o es de 68 mil millones. Independientemente en dónde se usen, eso fue lo que nosotros planteamos. Pero de alguna manera hemos estado trabajando, se han estado trabajando en las presas de Sinaloa, en Jalisco, a un tema de Guanajuato y Sonora. En México los productores más grandes en el tema de agricultura es Sinaloa, Sonora y es Tamaulipas. Recuerda que Tamaulipas le llaman también el granero de México. Producimos el 75% de sorgo este año. Se van a cosechar alrededor de 2 millones de toneladas de sorgo y 400 mil de maíz, que es digamos que la producción más grande que tenemos. Sonora cambia, Sonora es más trigo, Sinaloa es más maíz. Entonces es necesario porque es parte de la alimentación. Nosotros hemos catalogado al tema del agua y alimentación como un tema de seguridad nacional. Nosotros lo hemos llamado seguridad hidroalimentaria. Es lo que queremos, es una tendencia que queremos hacer, hacerlo como conciencia para que los gobiernos, las empresas y las personas lo tengan. Hay que cambiar muchas cosas, sobre todo la cultura. Estamos acostumbrados a cantarnos 3, 4 canciones cuando nos bañamos. Entonces sí es necesario hacer una cultura en la cual podamos también ahorrar un poco de agua. En el tema de lo que es el segundo cántaro, que es el cántaro que usamos nosotros los humanos para nuestros servicios. En el tema de la industria ellos tienen más versatilidad porque ellos se han tratado de hacer reciclar su agua. Pero también dentro de lo que estamos trabajando, porque estamos trabajando en una nueva ley del agua, está en darle beneficios a las empresas cuando ellos reciclen su agua. Imagínate que si consumen 10 litros de agua y en vez de consumirlos cada mes, esos 8 o de esos 10, esos 8 se reciclen y nada más consuman 2. O sea, si lo multiplicamos por todas las industrias o por la cantidad de agua que se usa, podemos tener la capacidad de darle agua limpia a la gente y darle agua reciclada a la industria. ¿Me entiendes? Hay nuevas tecnologías hoy en el mundo donde podemos, de las aguas recicladas, poder obtener agua para uso doméstico, agua que le llamamos agua enriquecida, donde le quitan las partes sólidas y se quedan los nutrientes como el potasio, calcio, y eso se inyectará a la agricultura, que sería benéfico para ellas. Imagínate, ya no tendría que usar plantas fertilizantes y tantas cosas. ¡Gracias!